Muchas gracias, Buensanta. Y ahora le doy la palabra al Paco Morirido. Bueno, hablaré en testear porque yo me expreso mejor y más fácil y si no tengo que estar pendiente de lo que pienso y lo que hablo. Entonces, bueno, realmente la presentación que ha hecho Buensanta me parece muy completa de todo lo que ha sido el proceso, digamos, de lo que ha sido el grupo de mediación y de trabajo, el grupo de la comunidad de práctica. Simplemente lo que podríamos, me gustaría un poco destacar sería que todo el proceso que hemos hecho ha desembocado un producto en un texto, pero que a partir de este producto continúa el proceso. O sea, que ha tenido un proceso antes y después sigue un proceso. Entonces, digamos, la infraestructura de gestión del conocimiento de la herramienta que hemos utilizado de Compartin es algo que realmente me gustaría destacar, digamos, las semejanzas que tiene con lo que es la cultura de la mediación. La cultura, digamos, del aprendizaje colaborativo y la cultura de la mediación. Donde realmente lo que se trata es de poner en común, de colaborar en, bueno, en generar un conocimiento, en generar una serie de soluciones prácticas para una determinada situación de conflicto o bien para una situación, una práctica, digamos, del profesional. En este caso se conjugan las dos cosas. Lo que es, digamos, es la comunidad de práctica de mediación y que se utiliza la herramienta de aprendizaje colaborativo, de compartir. Entonces, creo que como mediadores tenemos muchas cosas que aportar también a, digamos, a nuestra participación de esa herramienta de gestión del conocimiento. Hemos hecho una serie de entrevistas, hemos hecho una serie de entrevistas y eso forma parte de lo que es, digamos, la lógica de compartir el conocimiento, de hacer un trabajo colaborativo. Hay una serie de personas que tienen una práctica, que tienen unos recursos, que tienen un conocimiento implícito y que los vamos a distribuir, que los vamos a hacer circular por el conjunto de la comunidad. Esa es un poco la idea. Sobre todo en el campo de la mediación eso es muy importante, porque es una práctica que está, digamos, en sus inicios. Y hay algunas experiencias que son más importantes, y entonces, pero esas experiencias tienen que ser, de alguna manera, compartidas por toda la comunidad de mediadores. Por eso que hicimos las entrevistas a las personas que están, de alguna manera, en la práctica diaria, de una manera muy intensiva, ¿no? Con Ansel y con Nuria, ¿no? Que están en todos los lados, están constantemente haciendo sesiones informativas, están haciendo mediaciones, por lo cual, esto genera un conocimiento desde lo real, ¿no? Muy importante. Pero ¿qué sucede? Que ellas están, también, metidas en su práctica. Tienen menos tiempo para reflexionar sobre esa práctica. Entonces, es importante, les ayuda también, ¿no? O sea, a la vez que, de alguna manera, están compartiendo esa... ser expertas en ese campo, a la vez ellas están tomando conciencia de cosas que, a lo mejor, no sabían. Digamos, investigación política, una metodología de investigación política es, digamos, ir profundizando en... O sea, es... El entrevistador no tiene que saber nada. O sea, para que imerga el punto de vista del otro, el entrevistador no sabe nada. ¿No? Entonces le dices, ¿y eso cómo es así? ¿Cómo es así? ¿En qué sentido tiene? De repente se encuentran diciendo cosas, ¿no? Que nunca se habían... Nunca habían pensado antes, ¿no? Entonces es un movimiento en un doble sentido, ¿no? Por una parte. Las personas que tienen una práctica en ese campo, visitamos esa práctica, la hacemos circular, genera nuevo conocimiento en otras personas que tienen una práctica parecida, pero algo diferente, y eso se redistribuye de nuevo por ese conocimiento. Por eso decía que es muy importante que podamos pensar en términos de proceso que va a continuar, que puede continuar en el futuro, ¿no? Es una decisión que detendrá ya de los... de otras instancias, pero quiero decir que sería muy interesante que pudiéramos continuar ese proceso en el sentido de ir haciendo un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje colaborativo entre todos los mediadores habilitados, ¿no? Sobre todo en mediación judicial, que realmente va a ser un reto muy importante, porque tiene unas características peculiares que hay que dar una serie de respuestas peculiares diferentes. Entonces sería interesante el poder, digamos, ir perfeccionando toda esa dinámica, ese proceso de interacción entre los mediadores en el ámbito judicial, a través de esa herramienta de aprendizaje colaborativo, y redistribuyendo ese conocimiento, captando conocimiento, como hemos hecho con Ángel y con Luria, que puede haber más mediadores que están generando conocimiento, y que sería interesante volcarlo dentro de de esta herramienta de aprendizaje colaborativo para ir constituyendo, para ir creciendo todos en la habilidad práctica para la práctica cotidiana como mediadores en el ámbito judicial. Una cosa que pienso que también tenemos que pensar es que la mediación es transformar esta dinámica de ganar-perder en una dinámica de ganar-ganar. Es igual que en un entorno de aprendizaje colaborativo. Yo no tengo mi experiencia, mi conocimiento, y no lo voy a utilizar para competir con el otro, sino que lo voy a volcar, lo voy a compartir con los demás, porque yo voy a aprovecharle el conocimiento de los otros, vamos a generar nuevo conocimiento entre todos. Entonces, es esa dinámica de ganar-ganar en el campo del aprendizaje que también yo creo que esta experiencia de un año nos puede servir un poco para poner en valor, ¿no? Y en ese sentido también los mediadores tenemos una posición privilegiada porque podemos reflexionar sobre cómo se puede participar de manera colaborativa como un grupo, porque de alguna manera tenemos habilidades más en temas de la escucha, de abrirnos a los puntos de vista del otro, de los procesos, digamos, de cómo se generan puntos de vista que engloben a los diferentes puntos de vista. Entonces, esa dinámica colaborativa que de alguna manera es el aprendizaje colaborativo y que podemos también con nuestra pro, utilizando esa herramienta, podemos también de alguna manera aportar cosas al conjunto de las comunidades que hacen ese aprendizaje colaborativo. Entonces, durante todo este proceso lo que hemos hecho ha sido una serie de entrevistas como había comentado con Santa que han sido realmente muy importantes porque muy importantes a la hora de redactar el documento a parte de los expertos Bolaños, Antonio Rubio, Lide Condal o Salvador Puntas que nos han también asesorado, pero las entrevistas que hemos hecho con el doctor Tomás, por ejemplo, con la jueza con una larga experiencia en temas de mediación, o con Nancy y con Muria o con si vos hablamos también con Joan Basas a ver el punto de vista de alguien. Claro, porque nos tenemos que intentar la situación de cómo van a encajar esta la mediación dentro de los tribunales y sobre todo el tema de los abogados. Por eso he hecho las entrevistas con un abogado para ver su punto de vista. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante un poco desde el punto de vista que podamos también participar todos y ver un poco en las intervenciones cómo podríamos aprovechar esta herramienta y cómo podríamos continuar este trabajo de colaboración entre los mediadores en el ámbito social. Gracias, Paco. Cojo esta idea y gracias. Gracias.